Cuenta con la galería de arte al aire libre más grande del mundo. Durante 28 años estuvo dividida por un muro. Es una ciudad que reconoce públicamente su pasado con monumentos, museos y edificios históricos. Y hoy, en Zapatillas por el Mundo, estamos en Berlín. Comenzamos la mañana con un paseo por el edificio del Reistach. Importante, hacer reserva porque si no, no podréis acceder. Pero os dejamos aquí en la caja la dirección que podéis clicar para hacer esa reserva. Nosotros ya empezamos a las 8 y media de la mañana. El edificio es muy singular, entrada gratuita y con el audioguía va haciendo explicaciones detalladas de todas las vistas panorámicas que tienes desde la cúpula de cristal. Desde el año 1994 se reúne aquí la Asamblea Federal para escoger al que va a ser el presidente de Alemania. Y también es la sede de reuniones del Parlamento Alemán. Al lado del Checkpoint podrás encontrar una serie de fotografías ilustrativas contando un poco lo que fue la historia. El Checkpoint Charlie fue el paso más famoso durante la Guerra Fría. Se permitía el acceso solamente al otro lado, a los que pertenecían a la embajada o incluso a los militares. Es más, si intentabas acceder y no tenías permiso, tenían orden directa de tirar a matar. A partir del año 1990 se desmanteló y desde el 2000 esto es una pequeña recreación que reconstruye todo tal y como era hace años. El 9 de noviembre de 1989 el muro partió en dos la actual capital germana. Y se convirtió en el símbolo de la separación del pueblo alemán durante la Guerra Fría. Existían cuatro sectores de ocupación soviético, francés, estadounidense e inglés. Los soviéticos conformaron la República Democrática Alemana. Y la República Federal la conformaban los franceses, los ingleses y los estadounidenses. La parte occidental, la formada por los ingleses, americanos y franceses, empezó a prosperar mientras que la parte soviética se volvía teniendo graves problemas económicos. Eso hizo que gran parte de los habitantes de allí preferirán lanzarse a la aventura de volver a la otra zona. El 12 de agosto de 1969 la RDA decidió levantar un muro y acabar con ese descontrol que había. Un día después se había colocado una alambrada de 155 kilómetros, separando ya una zona de otra. Con los años ese muro de ladrillo acabó siendo un muro de hornegón de casi 4 metros de altura. Y en el interior conformado por un montón de acero. Durante 28 años estuvo dividida por un muro. El año 1989 fue el año de la caída del muro de Doniz. El año 2021 se tenía quedado en la caída del muro de Doniz. Seguiremos en el muro de las que hicieron un muro de Doniz. El del End ¿H Bleu? Un muro de la caída del muro de Doniz. El año 2019 fue el año de Doniz. El año 2018 se hizo un muro. La plaza de los gendarmes está localizada en el centro de Berlín y se la considera una de las plazas más bonitas de toda la ciudad. Gran codillo de cerdo asado a la berlinesa, un kilo concretamente, col agria acompañada de puré de guisantes, asado de cerdo de Berlín de antaño, con lombarda de manzana y albóndiga de puerro y tocino. Nuestra elección de hoy para comer ha sido por la zona del barrio de San Nicolaes, una elección muy buena porque buscábamos comida tradicional aquí alemana y aquí la hemos encontrado. El nombre del restaurante lo tenéis aquí detrás, no lo voy a pronunciar. Y hemos comido un codillo aderezado con sus correspondientes verduras, col y demás. Y yo una pieza de lomo de cerdo, así como cocinado, guisado más bien. Precio para dos personas 30 euros y la verdad es que salimos muy satisfechos. Y por cierto, contáis con carta en español, así que no os preocupéis por no saber qué comer. Y hemos decidido venir a este barrio, pues estuvimos ayer por la noche, nos gustó muchísimo y por la noche, como no podíamos grabar, pues hemos regresado ahora, para que veáis un poco cómo es, no sé, es como muy medieval, todas las casitas así, ¿verdad? Es muy chulo. Sí, 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 sí. A ver, es el barrio de San Nicolay. ¿Por qué vinimos aquí? Pues vinimos buscando comida berlinesa. Sí, porque a ver, nosotros somos amantes de la comida internacional, pero si estamos en Berlín, buscábamos comer comida de aquí, ¿sabes? Y nos costó bastante encontrarla en el centro. Sí, en el centro podéis encontrar, pues desde italianos, turcos, vietnamitas, chinos... O sea que Berlín es, apertura de puertas, se han entrado toda la comunidad de todos los sitios y claro, la comida es variopinta. Pero, hombre, estamos en Berlín, queríamos probar un codillo, algo local. Y es lo que hemos hecho. Ya vimos cosas, vimos un poco, dimos un pase por aquí, por el barrio de San Nicolay, muy bonito. Tiene una iglesia y está justo al lado del Ayuntamiento Rojo, muy cerca de la catedral también. O sea que creo que es un sitio que tenéis que visitar. Sí, y además eso, por lo menos os podéis pegar un buen homenaje por aquí comiendo, así que una de las propuestas que os recomendamos. Albert me dice que os comente que hay en esta zona también muchas cafeterías y tiendas, cookies y guachis. ¡Gracias! 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 Y seguimos en ruta! Y seguimos en ruta. Al lado de la catedral está el Museo Antiguo A1 de las obras más importantes de la arquitectura clásica aquí en Berlín. Tuvo su momento de gloria cuando estaba en la fase de construcción el nuevo museo. Aquí se albergó la colección de las obras de arte de Egipto y de por ejemplo Nefertiti. Estuvo aquí el busto de Nefertiti. Pero ya cuando abrió el nuevo museo este pues pasó a un segundo plano. Y añadimos otro destino a la lista de patrimonios por la humanidad de la UNESCO como por ejemplo la isla de los museos, la que tenemos aquí detrás. Y ahora vamos en dirección al museo de Pérgamo que dicen que es uno de los más importantes de Berlín y uno de los más relevantes de toda Europa. La entrada 12 euros. Echar un vistazo a la zona de los tickets donde os podréis encontrar con descuentos si agrupáis todas las entradas en una. Si el tiempo para conocer Berlín es escaso, una de las alternativas y bastante económicas es subirte a la línea 100 y darte un recorrido por toda la zona. Los domingos están hechos para pasear y para relajarse. Y aquí en Berlín puedes hacerlo. Por las calles te encontrarás un montón de mercadillos de diferentes tipos. de arte, de antigüedades. Solamente tienes que ir caminando y te los vas encontrando. ¡Gracias! 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 No podíamos venir a Berlín y dejar de probar la currywurst. Es una salchicha con ketchup y curry, evidentemente. Típica al Berlín es. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!